¿Cuándo es una hibridación SP3? Cuando no trabaja con el ACP ¿Pero qué es pi, loco? Esa es la pregunta que todos nos hacemos ¿Qué es pi? ¿Pi? ¿Pi? O sea, pi se refiere al número pi Al 3.54, ni sé cuánto, ¿sí o no? 3.14, ni sé cuánto, ¿sí o no? A 3, ¿sí ven? ¿Yo qué les dije? A 3.14 ¿Se está viendo lo que estoy compartiendo? Sí, profe, sí se está viendo todo Sí, profe, sí se ve Uy, pero milagros, qué hermosa voz Puesor, ese es un infiltrado, puesor O sea, ahí se ha metido Sí, se ha metido Cuidadito Es que a veces, no sé, como que siento que no desactivo Y activo el micrófono cuando es debido, loco Entonces la cago, la p*** madre A ver, déjame escribirle, a ver Hola, muñeca Jejeje, ¿cómo está? Preciosa Me puso oli Me puso oli, ay Le gusto, muchachos, le gusto Le gusto milagros, a mí como me puso oli Le voy a hacer un chiste Un chiste, el mejor chiste del mundo, loco Qué milagro que me hayas contestado Jejeje Ya sabes Por tu nombre Jejeje Jejeje ¿Cómo vas a poner pene ahí, Tony? ¿No ves que tengo que editar, maricón? P2, jóvenes Maldito imbécil SP2, a ver De acuerdo al video Cuando... No me acuerdo, no me acuerdo ¿Cuándo qué? Cuando solo va a haber... Dos, dos Un pi Ay Y todo Es perdido Entonces SP va a ser cuando presenten dos pis Porque si SP3 presentan cero pis Y el P2 presenta cuando solo presenta un pi Eso quiere decir que el SP0 es cuando presenta dos pis ¿Sí o no? ¿Y cuándo se da? Cuando presenta dos pis En un enlace doble pi ¡Papá! Dos, dos Dos pis Dos pi Dos pipi Profe, yo tengo una pregunta ¿Cuál es el problema? Si un... Si un pi es pi Dos pis ¿Sería pipi? Pipi, ¿no? ¿Qué? Pipi Ya, chicos Pi al cuadra, no pipi Ya La cadena más larga ¿Cuál es la más larga? Mi pipi Profe Sí, dígame Buenos días Buenos días Es el educado, muchachos La educación va por delante de nosotros ¿Ok? Y nosotros tenemos que estar ahí Apoyados a la educación ¿Ok? ¿Ok? Bien ¿Entendido? Excelente Veamos qué se puede hacer en esta clase Buenos días, profesor Eso, saluden, saluden, chicos Saluden Ahí está el link de la clase Entren Todos los que pueden entrar Entren a esa clase y saluden Sean educados Sean cordiales Ok No digan ninguna grosería Primeramente Entren Díganle Hola, profe ¿Cómo está? Qué lindo se vio el día de hoy No sé Cualquier cosa que sea oportuno ¿Ok? Algo que nos convenga Eso, muy bien Buenos días, profesor Está bien Así tienen que entrar, loco Tienen que ser unas personas educadas Unas personas con valores Unas personas como que tuvieron familia Bien Buenos días, profesor Excelente Ahí, loco Yo siento que mis suscriptores son los mejores del mundo, papi Son las mejores Son las personas más educadas que he conocido en este planeta, loco Por eso me caen excelentemente Bien, 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 Juan Pablo Bien Bien, lo amo Excelente Listo Ahí, vamos suave ya Ya No tanto cariño, pendejos Que nos van a descubrir ¿Ok? No tanto cariño al profe Por favor El cariño está bien Pero en exceso no Es como las mujeres, papi Si tú las tratas bien Y las tratas bien Y las tratas demasiado bien Te van a mandar a la vez Por eso, dale suave Vamos a pasar asistencia, papi A ver Va a pasar asistencia, muchachos Escúchenme Lo que tienen que hacer es lo siguiente Cuando vean que alguien no está Ustedes dicen presente ¿Ok? Cuando vean que alguien no está Estoy emocionado, muchachos Estoy emocionado Por fin van a asistir a una clase Ustedes que son una Una pobre mierda, loco Que no hacen nada en sus casas Por lo menos asistan a las clases de Michael Yomara Presente, profesor Bien, Yomara está Yomara está, tranquilos Ener Valencia Profesor, él está retirado No, no Ay Estefano Presente Ay, Estefano se ha estado Y dije presente Qué imbécil José Cabanías José no está Dime que no está Presente, profe Qué puta, si está José Cabanía La cuncha Jean Pierre, Jean Pierre Yo soy Jean Pierre Yo soy Jean Pierre Presente, profe Presente, profe Nada Vamos a poner atención Dos minutos Para saber de qué se trata la clase Y viendo de qué se trata la clase Nosotros vamos a seguir desempeñándonos Ok No la caguen No digan groserías Nada de groserías Nada malo Vamos a intentar Hacer esto bien Presentamos un powerpoint Papi Haga su powerpoint Y lo presentes Dos mil años más tarde No sé qué es esta clase Mi Hagamos una pregunta Sobre esto, loco Es una pregunta sencilla Una pregunta Que el profesor no tiene por qué Dudar de nosotros No tiene por qué decirnos nada Que nos dice Reduce las líneas Usando sinónimos Una pregunta ¿Cómo? Profesor no es de la clase Una pregunta, profe No, no Yo quería preguntar algo Respecto a esa presentación, profe Si me lo permite Pero no me saqué, profe No me vaya a sacar, profe Escúcheme Primero escúcheme Nosotros dos somos personas civilizadas, profe Esto se puede arreglar tranquilamente ¿Ok? No me saqué, por favor Solo escuchen Solo quiero decirle algo Una pregunta Tengo una duda ¿Cuál es tu apellido, disculpe? Mi apellido A la rápida, a la rápido Solor sano, profe Solor sano, profe ¿Qué pasó, solor sano? Sí, puedo hacer la pregunta, profe Ya, dime Dime qué pasó Sí, puedo hacer la pregunta Claro Ok Ahí dice recomendaciones, ¿verdad? Ajá ¿Por qué? Ahí dice recomendaciones ¿Qué significa? Dice recomendaciones No, profe A ver Recomendaciones Profesor, está mal Tienes razón Se ve de lejos Que este man me va a acusar con la profe Ya sí, aquí me puedo cambiar de nombre, papi Me voy a poner el nombre de este man que está aquí A ver, se han infiltrado, creo, ¿no? De Durán No, no No, no, no No, profesor, yo estoy acá Estoy leyendo acá, estoy leyendo un chat acá Sí, profesor, yo escribí No, yo no he puesto eso, mira, yo soy eso, mira ¿Hay dos? No Sí, yo soy el azul Alguien de ustedes está mandando el link Porque el link queda al grupo Sí, profesor, Durán Bauman ha puesto el link en Twitter Toda la gente está entrando Yo no he puesto nada Ayer también creo que pasó lo mismo, profesora ¿De qué curso? Eh, es que me contaron Eh, lo de la Mentira, es porque él está pasando el link, profe Creo que la profesora no está hablando, muchachos Y tampoco les está aceptando Siete personas intentando entrar No van a poder entrar porque yo voy a hablar con la profe Le voy a decir Sí, profe, tengo una duda No sé qué duda tengo, muchachos Los aceptó a todos No lo puede decir, profe ¿Por qué es tan así, tan, tan confiada? Ni yo que valgo, v... Soy tan confiado, loco Y usted acepta a todo el mundo Voy a estar preparado Profe, ¿por qué hay tantos? ¿Cuál es tu duda? ¿Cuánto tiempo tenemos? ¿Ah? ¿Cuánto tiempo tenemos? ¿Ya acabaron? Sí, yo ya acabé ¿Alguien más terminó? Sí, yo también No, André Pindijo No digas eso, por favor Sí, todos acaben Todos digan que acabaron, loco Todos digan que acabaron Sí, sí, todos acaban Bien, bien, bien Están actuando bien Excelente, me gusta, me gusta Papi, ahorita los estudiantes Han de estar sufriendo Han de estar diciendo La p*** Yo voy recién por la A Primero es carbono primario, ¿verdad? André André, comportarte Yo quería participar Yo, profe ¿Tipo de carbono Es un carbono primario? Primario ¿Cómo supiste, Titsun? No Yo le voy a decir una cosa Yo he sido una persona Que ha tenido bastante confianza Loco, la verdad Me considero alguien Que siempre confía En las personas que quiere Y debido a ello Me han pasado muchas cosas A mí me han traicionado Me ha traicionado Mi familia Me han traicionado Mis amigos Me han traicionado Todos, loco Pero nunca Nunca Me va a doler Tanto una traición Como la que me acabó De pasar ahora, brother Yo confío en ustedes Confío en ustedes Les entregué mi corazón, loco Literalmente Les dije No hagan nada Pero yo sé Yo soy una persona De un corazón grandísimo Y yo sé Que ustedes no fueron Yo sé que ustedes no fueron Yo sé que fue Algún Que no es suscriptor Alguna rata de mierda Que se metió A ver el stream De por ahí Y esa fue la rata Que hizo toda la mierda Que nos pasó ahorita Pero sí Estoy cansado Pero algún día El karma le va a pagar El karma le va a pagar Yo sé que hay gente Todavía hay suscriptores fieles Y hay suscriptores Que quieren pasarla bien Y que quieren ver a uno crecer Y no esas ratas de mierda Que hacen pura basura Que saben que simplemente Hacen mal a uno, loco Así que Yo me voy a dar cuenta Quienes son Yo me voy a dar cuenta Pero así Déjenme comer muchachos Y luego seguimos En la chamba Me baneaban de todos Los otros lugares, loco Literalmente no querían Que yo progrese Yo entraba a un lugar Baneado a la mierda Ahorita estoy en Kik Me van a banear por cojudo ¿Por qué? Por pasarles el link ¿Y por qué les paso el link? Porque confío en ustedes Si ustedes que me hacen Me traicionan Me apuñalan Me apuñalan por la espalda Me apuñalan por delante Me apuñalan por detrás Quizás no sentiste lo que yo sentí Pero aún te debo Una noche en la suite Pa' darte tal Dale mami Por una tablona No te haga Yo no sé tú Me apuñalan por la espalda